¡Saludos! ¡Bienvenidos y gracias por unirse a esta retransmisión en directo! Tenemos por delante un partido que puede ser el aperitivo perfecto para lo que va siendo una tarde bastante aburrida. El clima es absolutamente ideal para la ocasión. Un cielo completamente azul y además sin gota de viento. Vamos, absolutamente ideal para jugar al fútbol. Una imagen para quedarse embelezado. Sin duda, uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. Nos encontramos con un esquema con tres arriba. ¿Algo que comentar al respecto, Moldini? El papel del centro del campo es esencial aquí. Es inevitable que el medio se tenga que amoldar mucho ya que la parte del ataque está muy abierta arriba. A ver si entiende bien que no es difícil. De modo que el jugador en el centro del medio campo va a tener una enorme labor de cubrir terreno. Bajar a ayudar a la defensa cuando haga falta, desplegar el juego hacia arriba y acelerar las transiciones cuando el equipo tenga la posesión. No se le suele llamar el motor del equipo por nada. Arranca el partido. Decide mandarla hacia adelante. Y vuelven a tener la posesión. Busca una buena jugada. Balón para arriba. ¡Pero qué bien le pega! ¡Ha rojado el poste izquierdo! Yo creo que el portero sabe que si va ante los tres palos no habría llegado. Esas bandas están viendo mucho trasiego. Sí, es justo lo que estaba pensando. Yo creo que están tratando de desatascar el medio campo para abrir espacios que propicien algún centro o algún desmarque. ¡Está hecho un mago del balón! ¡Juegan por la banda! ¡Habrá saque de banda! ¡La manda arriba! ¡Ahí va un balón en la izquierda a la ocasión! ¡Podría sido espectacular si lo hubiese conseguido! Sí, el pase era sin duda medio gol. Llevaba la potencia en la dirección perfectas. ¡Busca una buena jugada! Si acaban de sintonizarnos, les alegrará saber que no hay goles todavía. Alejaron el peligro con la rápida acción del defensor. ¡Corner! ¡La manda el quinto pino! ¡No! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Balón en largo! ¡Y la juega hacia la izquierda! ¡Qué habilidad! ¡Casi se ha cumplido la primera media hora! ¡Balón arriba! ¡Lo encara! ¡A ver! ¡Ha llegado bien al área! ¡Pero al final le han robado el esférico! ¡Yo creo que deberían buscar un juego más directo! ¡Esa era una jugada peligrosa! ¡Pero ahí estaba él! ¡Para apagar el incendio! ¡Un lance muy digno! ¡De los que hacen que ver fútbol merezca la pena! ¡Qué entrada más fea! ¡Falta clara! ¡Para apagar el ritmo! ¡Quieres subir el ritmo! ¡Utiliza ese espacio en la banda! ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! ¡Tiene que volver atrás! ¡Tiene que entrar! ¡Está en el área! ¡Retrasa el balón para volver a empezar! ¡Recibe el balón! ¡Puede buscar el disparo! ¡Gran intervención del guardameta! Le ha pegado bien. La ocasión era inmejorable. Sabía dónde estaba el portero. Pero se la saca de cine. Quiere jugar la... ¡Oportunidad de remate! ¡Y saca un disparo! ¡Qué providencial parada! ¡Cómo lo ha bloqueado! En serio, ¿eh? Ha sido tremendo. ¡Uno! Final del primer tiempo. Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios. Vamos a ver qué son capaces de ofrecernos en la segunda mitad. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. ¡Llegamos al descanso! Ha sido una primera parte bastante buena, Carlos, bastante buena. Ambos equipos han hecho un gran esfuerzo, como se ven las estadísticas. No hay más que mirarlas. Hemos visto ocasiones buenísimas y algunos fallos en defensa. Pero como tampoco está siendo el día de los rematadores, pues así estamos. Va a ser muy importante la charla de los técnicos en el vestuario para ver quién se lleva el partido. ¡No hay goles! A ver si dan trabajo a nuestra garganta en la segunda mitad. Suena el pitido que marca el inicio del segundo tiempo. 0-0. Es el marcador con el que se reanuda el encuentro. Ahí está, para recuperarla. Mete un centro rápido. Balón en largo. Ha visto cómo la defensa lo ha hecho mejor que él y le ha impedido que finalizara la jugada. ¡Balón arriba! Decide jugar por la izquierda. Grandísimo control. ¡Cómo la prepara el disparo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Una definición de crack! ¡Reanudamos el encuentro con 1-0! Bueno, ya van 1-0 Y en mi opinión, te digo una cosa Algunos jugadores todavía no han salido ni del vestuario ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Qué buen control! ¡Busca una buena jugada! ¡Balón para arriba! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡La recibe! Creo que tienen que seguir así Bueno, así, asediando al área rival Es la única solución que se me ocurre Te doy toda la razón, Carlos ¡Se hace con ella! ¡Balón muy largo! Buscando el pase directo a la frontal del área ¡Ya estoy viendo el disparo! ¡La manda arriba! ¡La defensa la manda lejos esta vez! ¡Y ha colado a puerta! ¡Balón! ¡Marco Marín! ¡Que nos ha dejado una asistencia de gol! Busca una buena jugada Busca una buena jugada Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón ¡Una lección de juego combinativo! ¡Balón! ¡Balón! ¡Vaya presión! ¡Están defendiendo como motos! Bueno, es lo que hacen muchos equipos que juegan al toque cuando no tienen la pelota Así se aseguran de recuperarlo lo antes posible Lógicamente, fuerza el error del rival Y rápidamente recupera el rival ¡Avanza por el centro! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Y la defensa mantiene el tipo! Me parece que la defensa se ha quedado dormida La verdad Ha sido una pifia tremenda Y lo saben, ojo ¡No queda tiempo! ¡Tiene que ponerla en el área! Aparece para alejar el peligro No hay tiempo para más Se saludan los entrenadores El partido estuvo igualado Y podía haber ganado cualquiera La suerte no les ha sonreído en esta ocasión Se marcha con una derrota muy dolorosa por la mínima Pero es que si no se marca Es imposible ganar Y terminamos por hoy Muchas gracias Julio Maldonado Maldini Por estar hoy con nosotros No, en serio, gracias a ti Es un placer estar aquí